Saludos, saludos queridos amigos, a Magazo Libers, como andan, besos y abrazos para todos, estamos en Magazo Network, el nuevo canal del Magazo aquí en YouTube, ya saben que hacer, suscribirse, campana y se enteran de un montón de contenidos que ya traemos, y lo que viene, está padrísimo, ya se los he comentado, es miércoles de Tokios con historias, ando nostálgico, ya se van a enterar, al final de este video, se nos acaban los Juegos Olímpicos de Tokio, como es posible, que rápido pasó el tiempo, madre mía, vamos a abrir nuestro libro, nuestro libro de historias, de estos grandes atletas que han pasado por los Juegos Olímpicos, y vamos a caer ahora en Beijing 2008, Estadio Olímpico, el nido del pájaro, allí estuvimos, no saben que maravilla, es una de las grandes maravillas que tiene el deporte, este nido del pájaro, estadio lleno, oh, a reventar un montón de escándalo, y todo porque estaba en la pista, la rusa, Yelena y Zimbayeva, que guapa, Yelena y Zimbayeva, caray, una mujer hermosa, atleta, bueno, el salto con pértiga, bueno, la pértiga, a ver, rápido, la pértiga mide entre 4 y 5 metros, pesa 2 kilos, bueno, pues ahí estaba, no, Yelena y Zimbayeva, iba para el salto que la iba a encumbrar, que la iba a llevar a la historia de los Juegos Olímpicos, allá va, ahí estaba, muy concentrada ella, no, con la pértiga, bien agarrada, la pértiga, por cierto, hecha de, de fibra de carbono, fibra de vidrio también, bueno, pues ahí está, y veía, no, ahí este, la barra para, para superarla y todo, 5.05, estaba colocada la barra, que cosa, pues ahí va, no, Yelena y Zimbayeva, se va encarrerando, se iba acabando el tiempo, 10, 9, 8, y agarra carrera, no, Yelena, ahí va, con esa potencia de piernas que tenía, y luego, obvio, no, la fuerza también con, con, para impulsarse, no, ahí con, con la pértiga, no, fuerza de, 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 de abdomen, fuerza de, 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 de brazos, de, de, de todo el cuerpo, una explosión maravillosa de, 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 de músculo, no, de, de, de eso que el atleta saca para, para poder, este, hacer algo más, no, ese extra, pues allá va, Yelena, pa, 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 corriendo, la pértiga, puf, arriba, estira muy bien ahí el cuerpo, y luego, supera, supera la barra, 5.05, y cae, Yelena, ahí en el colchón, y, y se da cuenta, no, que lo hizo, que la barra no se mueve, que no se cayó la barra, ah, y empieza a celebrar, Yelena, no, se, 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 se levanta, empieza ahí a brincar, y a gritar, una cosa maravillosa, se da ahí una vuelta también, y cae, este, cae de pie, no, en el colchón, y, y empieza la celebración, y, y los gritos, igual, en el nido del pájaro, los aplausos, ah, que cosa tan maravillosa, ella, ella corre, no, también, por la pista, eh, va, a, 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 saludar, y, a, y abrazar a su gente, y luego, le pasan una, una bandera, una bandera de Rusia, que, 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 que bueno, se la, se la pone aquí en, en el cuello, como, como, como capa, uf, que cosa tan increíble, récord del mundo, 5-0-5, récord mundial para Yelena y Zimbayeva, así sucedió, así sucedió, y luego, bueno, ya viene esta foto, ¿no?, en donde se marca, ¿no?, en, en, en una pantalla gigante, el, el récord, ¿no?, Yelena y Zimbayeva, su nombre, el país, y la marca, 5-0-5, ¡guau! Oigan, y además, Yelena y Zimbayeva, bueno, ganó, dos medallas de oro, y un bronce, medalla de oro, en el, en el 2000, en Atenas, Atenas, 2004, y luego, oro en Beijing, 2008, y se quedó con el bronce, en Londres, 2012, pero ganó una cantidad de medallas de oro, de títulos, en donde se paraba Yelena y Zimbayeva, bueno, era, era levantar el, el, la mano con, con triunfo, ir al primer lugar del podio, campeonatos mundiales, campeonatos europeos, una, una cosa bárbara, una cosa de locos, Yelena y Zimbayeva, bueno, aquí lo tengo, miren, aquí, aquí lo tengo, claro, y luego las lágrimas de, de, de Zimbayeva, ¿no?, cuando, pues, cuando escucha el himno, cuando está ahí en el podio, no, no, una, ¿saben qué?, yo, yo veía de nueva cuenta el video, y, y me conmovió, se los juro que me conmovió, de esas grandes atletas que nos, que nos regala la historia, ¿no?, el mundo, muy bien, oigan, esta es la, la última entrega de esta sección de Tokiosco de Historias, eh, hemos hablado de un montón de, de figuras, de estrellas del deporte, eh, atletas, ¿no?, que dejaron su huella, su marca en los Juegos Olímpicos, eh, sí me da sentimiento, ha sido padrísima, ¿no?, esta, esta, esta vía, este camino, este recorrido que hemos hecho, previo a estos Juegos de Tokio, en los Juegos de Tokio, pero vendrá más, vendrá, vendrá París, y nos volveremos a encontrar, eh, con otras historias de, de atletas, rumbo a, a París, ¿no?, dos mil, dos mil veinticuatro, ahí estaremos, y ahí compartiremos espacio para ustedes, queridos amigos, bueno, pues ya saben, eh, inscríbanse, eh, suscríbanse aquí a, a Magazine Network, y, y nos encontramos, diario, estamos subiendo para todos ustedes contenido, y, y contenido bueno, contenido, este, para que se entretengan, cuídense mucho, besos y abrazos para todos, la verdad voy a llorar, voy a llorar, eh, ya saben en dónde encontrarme, en mis redes sociales, en Twitter estoy como, arrobelmagazo, Facebook e Instagram como Gerardo Melín, y en TikTok como Gerardo-Bajo Melín, y aquí en casa, en casa, sí, es el canal de, del magazo, Magazo Network, cuídense mucho, besos y abrazos para todos, saludos.